Pato Sirí, que de noche pasas, ¿a dónde te vas buscando el amor? Las estrellas son rumbo de tu raza, por eso en el río persigues reflejos de la cruz del sur. Pato Sirí, debajo la luna, barco de papel, por el cielo va, y en el espinel, pescador de sueños, yo busco uno de ellos que guarde mi vida. Pato Sirí Si algún día vuelves y como el Sao se me ves llorando, es que una estrella vivo esperando que con su canto se encienda en mí. También el río buscando el cielo siempre se aleja, allá en la orilla solo me deja tu silbo errante, Pato Sirí. Pato Sirí, Pato Sirí, debajo la luna, barco de papel, por el cielo va. En el espinel, pescador de sueños, yo busco uno de ellos que guarde mi vida. Pato Sirí, Pato Sirí, si algún día vuelves y como el Sao se me ves llorando, es que una estrella vivo esperando que con su canto se encienda en mí. También el río buscando el cielo siempre se aleja, y allá en la orilla solo me deja tu silbo errante, Pato Sirí. Pato Sirí, pato Sirí. Pato Sirí, pato Sirí. Gracias por ver el video